La primera víctima del coronavirus en Estados Unidos cambió de un día para otro el panorama en el país. No solo hay la pandemia sigue avanzando en el mundo y el número de fallecidos supera ya los 600.000. Hay además más de 14 millones de personas contagiadas en todo el planeta a causa del COVID y que dejará seguras estimaciones a más de un millón de personas sin empleo. El coronavirus, esa es la gran amenaza. Dios bendiga a los doctores que dan todo por su raza. No podemos ignorarlo sabiendo muy bien qué pasa. Unos mueren infectados, otros mueren de hambre en su casa. Llega una pandemia que a todos quiere matar y la única esperanza que tenemos es la espiritual. Como aquel padre sin consuelo en la sala de un hospital porque a su hijo se le muere y nadie lo puede abrazar. Y si esto es el final, quiero entregar un mensaje para se aprovechar al 100% todo el viaje. No me puedo callar, debo hablar de lo que traje para hacerme escuchar más allá de mi puntaje. Sé que en este momento no la pasamos al 100%, pero aunque cueste aceptarlo somos culpables también. No amamos al prójimo, nos cuesta hacer el bien. Justicia para Dylan George y Vanessa Guillén. Justicia para el Amazonas que fue destruida. Y yo se lo recuerdo por si alguno se le olvida. Mientras nos escondemos el planeta cobra vida. Demostrando que somos aquí la manzana podrida. Esa es la realidad, no todos como lo cuentan. Esta calamidad, el rico y pobre se alimenta. A mí me parte el alma al ver lo que uno se enfrenta. Pero llega la calma luego de cada tormenta. Levanta las manos al cielo, mi pueblo me canta. Pídele al Señor que bendiga tu tierra santa. Dios no manda pruebas y su pueblo no la aguanta. Yo sé que de esta nuestro mundo se levanta. Levanta las manos al cielo, mi pueblo me canta. Pídele al Señor que bendiga tu tierra santa. Dios no manda pruebas y su pueblo no la aguanta. Yo sé que de esta nuestro mundo se levanta. Señor te pido por todos los niños de la calle. Que el COVID no los dañe ni la comida les falle. Sé que soy un pecador pero de corazón te pido. Por los que no tienen casa y se sienten desprotegidos. Te pido por aquellos que salen a trabajar. Sabiendo que al hacerlo se podrían contagiar. Ya que es fácil decirles no te salgas a arriesgar. Teniendo la nevera llena y siendo dueño de tu hogar. Yo me pongo en su lugar y a la misma es mi aflijo. Porque también sin pensarlo haría lo mismo por mis hijos. Dios no se olvida de nadie, eso es lo que mi madre dijo. Con lágrimas en sus ojos mientras ella me bendijo. Por eso no pierdo fe de que esto será pasajero. Y servirá de reflexión para muchos siendo sinceros. Desde que llevo este virus nos enseñó al mundo entero. Que todos somos iguales sin importar el dinero. Cuanto en tu estana distancia usas el y cubre boca. Así cuidas tu familia y a la vez cuidas a otra. Sé que muchos decimos cuando te toca, te toca. Pero a Dios no se le tienta, mucho menos se provoca. Y con esta canción digo presente para animar a quienes más lo necesitan. Hay que hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo. Hoy por ti, mañana por mí. Levantan las manos al cielo. Honduras, Brasil, España, El Salvador, México, Colombia, Ecuador, Líbano, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, todo el mundo. Pídele al Señor que bendiga tu tierra santa. Dios no manda pruebas y su pueblo no la aguanta. Yo sé que de esta nuestro mundo se levanta. Al parecer con Dios y sus leyes, la humanidad está bastante en deuda. Aunque nos lo tenga que venir a recordar, esta pandemia a un precio muy caro. The Root Boy, Yellow Room, DJ Lecona, Lion Studio. Fuentes en la zona, Benita en la casa. Bendiciones a todos de parte de Dios, mi familia y mi música. Bendiciones a todos de parte de Dios, mi familia y mi música.